Saludos, bienvenido o bienvenida a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos cómo limpiar el hígado y los riñones con un simple pero muy efectivo remedio casero preparado en forma de jugo o licuado. Ayudar a estos órganos a mantenerse lo más saludables posible es de gran importancia para la salud en general, ya que los mismos se encargan de filtrar y excretar los productos de desecho que entran a nuestros cuerpos a través de alimentos o medicamentos y hasta a través del agua que tomamos y el aire que respiramos. Si el hígado y los riñones no pueden hacer su trabajo correctamente, los desechos pueden volver a circular en la sangre o almacenarse en el cuerpo, lo que como consecuencia puede conllevar a una gran cantidad de condiciones de salud. Dentro de las tantas funciones que estos órganos desempeñan, el hígado representa el sistema de filtración principal del cuerpo humano ya que convierte las toxinas en productos de desecho, limpia la sangre y metaboliza los nutrientes y medicamentos, mientras que los riñones, además de ayudar a filtrar la sangre antes de enviarla de nuevo al corazón, también eliminan desechos, controlan el balance de líquidos del cuerpo y regulan el balance de los electrolitos. El remedio o licuado que hoy voy a compartir contigo no solamente es beneficioso para personas que como medio preventivo desean hacer una limpieza del hígado o riñones, ayudándolos de esa manera a mantenerse más saludables y a realizar sus funciones de una forma más eficiente, sino que también es de gran ayuda para personas que padecen de estreñimiento, fatiga, hinchazón o retención de líquidos, dolores de cabeza, colesterol alto, estado de ánimo irritable, enfermedades hepáticas, problemas para dormir, artritis, gota, infecciones urinarias, presión arterial alta, cálculos renales, baja producción de orina y problemas de la piel como el acné, eczema o psoriasis, entre muchas otras afecciones. Se trata de un jugo o licuado preparado con cilantro, jengibre, manzana, pepino y jugo de limón. En un momentito veremos cómo prepararlo y utilizarlo, pero antes veamos de una forma bien resumida los motivos por los cuales esta es una bebida efectiva para limpiar el hígado y los riñones y desintoxicar el cuerpo en general. Ha sido comprobado que el cilantro es de gran efectividad para eliminar a través de la orina y las heces metales tóxicos como arsénico, cadmio, aluminio, plomo y mercurio que puedan encontrarse adheridos en los tejidos del hígado, los riñones y otras partes del cuerpo. Las manzanas son ricas en pectina que según expertos, además de ayudar a eliminar metales, también juegan un papel importante en la eliminación de aditivos alimentarios. Los pepinos tienen un alto contenido de agua y contienen ácido cafeico que ayuda a eliminar la retención de líquido y también contienen ciertos nutrientes que ayudan a eliminar el ácido úrico. El jugo de limón actúa como un agente digestivo y desintoxicante que ayuda a limpiar el hígado, lo que conduce a una mejor salud digestiva y las propiedades de limpieza y desintoxicación del jengibre se atribuyen a qué compuestos encontrados en el mismo tienen la capacidad de estimular la digestión y ayudar a eliminar la acumulación de desechos y toxinas. Los ingredientes que vas a necesitar para este remedio son un puñado de ramitas de cilantro con su tallo, un pepino, más o menos una pulgada de jengibre pelado, un limón y una manzana ya sea verde o roja. Para prepararlo, si tienes un extractor de jugo de vegetales, simplemente tienes que extraer el jugo de los ingredientes excepto el jugo de limón, el cual puedes exprimir y agregar al final. En este caso, para obtener una mayor cantidad de jugo, si así lo deseas, puedes usar dos pepinos o agregarle un poco de agua. Si no tienes un extractor de jugo de vegetales, entonces puedes cortar todos los ingredientes, echarlos en una licuadora, agregar agua al gusto y licuar a alta velocidad hasta obtener una consistencia homogénea. Para una limpieza profunda del hígado y los riñones, se sugiere beber este jugo o licuado todos los días en la mañana con el estómago vacío durante 14 días consecutivos. Algo a notar es que esta bebida no es recomendada para mujeres embarazadas o madres lactantes. Eso es todo por el momento. Cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo, muchísimas gracias por tu visita y hasta la próxima.